Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y hoy tenemos a una experta en vídeo, así que voy a coger asesoramiento, madre mía, como empecé antes en el canal y ahora he mejorado, pero seguro que puedo mejorar mucho más, así que me he traído una experta. Buenas tardes Isabel, ¿qué tal? ¿Qué tal Rodrigo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muy bien, aquí encantado de tenerte por aquí para que me cuentes un poquito todo el tema de vídeo, cine y demás, que me flipa a mí el cine, porque el vídeo no tengo ni idea, pero por eso me vas a contar tú todo lo que tú quieras en esta entrevista, ¿vale? Vale, perfecto. Nada, primera gran pregunta que hago yo a todos mis invitados es, ¿quién era Isabel antes de Too Many Vídeos? Es decir, ¿de dónde te viene todo esto de pequeño? ¿Te puedes remontar a la edad que quieras? Pues, pues, jolín, pues bueno, pues una niña, yo era una niña, la pequeña de tres hermanos, mis hermanos me llevaban bastantes años, o sea, mi hermano mayor me lleva diez años y la otra me lleva nueve, entonces claro, yo era como hija única. Entonces, claro, los hijos únicos, yo jugaba mogollón sola, muchísimo, tenía una gran, o sea, un mundo interior de la leche y todavía lo tengo, y entonces a mí me encantaba ver, pues ver la tele, o sea, bueno, también somos esa generación, tal, imagínate, el tercer hijo ya, o sea, que se cría con la tele, casi directamente. Claro. ¿Vale? Entonces me aficioné mucho, pues, a ver, pues, primero dibujos, luego películas, ya de adolescente, cine de autor, cine antiguo, cine clásico, y al final lo acabé estudiando. Sí, me gustaba muchísimo. Claro, ¿te gustaba tanto que dijiste, esto es lo mío? O sea, ¿lo tenías clarísimo? No, no lo tenía tan, a ver, me gustaba tanto, sí, también me gustaba mucho el tema de la cocina, pero al final reconozco que me tiró más el tema del audiovisual. El tema de la cocina también pienso que es un tipo de vida, a ver, que luego, mira, hoy en día, si te pones por Instagram y tal, hay mogollón de cocineros que, oye, les va súper bien, lo podría ser, podría haber sido yo. Claro. Pero yo, a mí me encanta comer, Rodrigo, entonces, claro, no era una cosa muy saludable para mí, porque, claro, todo lo que cocinaba, galletas, bizcochos, no sé qué, pues, claro, yo no sé lo que hacen ellos, pero te lo acabas comiendo. Hombre, claro. Sí, entonces yo como, bueno, dije no, porque además yo también estaba un poco gordita cuando era más pequeñita, entonces sí que el tema de la comida, pues, no sé, no lo llevaba bien, porque más cocinaba, más me engordaba, ¿no? Y era como que, joder, tengo que, no puedo cocinar tanto, entonces me acabo tirando más el... Ostras, qué curioso, qué curioso que te encantara el cine y demás y tal, y la cocina y dijiste, no, no voy a cocinar porque no va a ser sano para mí. Sí, lo pensé, lo pensé, sí, sí, me di cuenta de eso, de hecho, ¿sabes la típica época esa de los blogs? Sí. Que todo el mundo tenía un blog, pues, yo me abrí un blog que ya no sé ni dónde estará, pero que era de platos míticos, en películas, ¿no? Ah, vale. Sí, por ejemplo, hay una tarta en Twin Peaks muy mítica, yo qué sé, los espaguetis con albóndigas que comían los mafiosos, en El Padrino también comen unas, ¿no? Pues era todo relacionado de películas, con las cosas que comían que eran muy características de la película, entonces hacer la receta de eso, ¿sabes? Vale, qué bueno. Sí, 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 está guay la idea. ¿Y te funcionó o no? Es que no fui muy constante. Claro. Sí. Mira, luego hablamos, si quieres, de la constancia, porque creo que es algo fundamental a día de hoy, ¿no? En todo el tema de todo, de contenido sobre todo. En general, de contenido sobre todo. Sí, a mí esa obligación de pico para el sábado, subir, 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 a mí no... Claro, pero luego realmente no sé si... Claro, habrá gente que le funcione mucho y hay gente que no, pero es interesante. Entonces, mira, tengo curiosidad, cuando eras pequeña, ¿qué tipo de pelis y todo esto cine clásico y demás veías? Porque yo me acuerdo, cuando era pequeño, que en la 2, yo supongo que soy bastante más mayor que tú, no lo sé. Ah, sí, no lo sé, no creo, ¿eh? Yo engaño mucho, ¿eh? Cuidado, ¿eh, Rodrigo? Que yo engaño muchísimo. Yo soy del 76. Yo del 84. Ah, bueno. Pero, bueno, sí, voy a hacer 40. Bueno, soy como tus hermanos mayores. Exacto, sí. No, me acuerdo que echaban los ciclos de la 2 y echaban rollo Robert Redford y echaban todas las pelis de Robert Redford. Yo me las veía. Clint Eastwood y me veía todas las de Clint Eastwood. Pues sí. Y veía todo eso. O con el VHS grababa. Me encantaban los anuncios de Navidad de perfumes. Y los grababa. Me encantaban. Era lo que más me... O sea, a mí me encantaban los anuncios. Ahora no. Antes sí, me encantaban los anuncios. De todo. O sea, yo veía el festival de canes de anuncios. Yo lo veía. ¡Qué fuerte! Pues eso es súper curioso, ¿no? No lo sé. O sea, ibas un poco para creativo, para trabajar en una agencia. Claro. Pero por eso te digo. Y entonces, ¿tú qué veías? Yo veía películas de Disney, ya sabes. Bueno. O sea, yo la veía durmiente, la vi, no sé, 500 veces. Yo me sabía los diálogos de la vida durmiente de memoria. Era muy cursi todo, ¿eh? Hombre, normal. Pero bueno. La vida durmiente. Empezaste ahí y luego, ¿qué empezaste a ver? De decir, ostras. Disney. Caso Disney. Y luego empecé a ver mucho cine de... Claro, como al ir por la historia del cine, pues claro, te empiezas a ver el cine ruso de los años 20, cine mudo, Chaplin, Groucho Marx. Vas tirando de clásicos, así como... Me gustaba mucho el... Escribo el comedy, se llamaba, no sé si te suena. No sé cuál. Las comedias de los años 30, 40, eran unas comedias de enredos, comedias de enredos se llamaban. Vale. Y eran súper divertidas. Es que el cine antiguo estaba muy trabajado, aunque ahora te cueste ver una película en blanco y negro, hecha en los años 30, claro, en contraste con las películas que hay ahora. Claro. Si entras un poquito, hostia, tiene muy bueno. O sea, los diálogos, todo, los actores, estaba muy, muy trabajado y era muy fino todo. Claro, ¿no? Sí, bueno, eso en la peli de Babylon se ve, ¿no? Como... Exacto. Pero además, luego si quieres, contamos de cómo pasaron del mudo al hablado y de repente, como actores míticos, dices, ostras, ¿no? Sí. Y por ejemplo, Rodrigo, ya... Sí, sí. Claro, eso pasó. ¿Qué pasó? Que eran muy buenos haciendo cine mudo, eran súper expresivos, ¿no? Porque claro, el cine mudo era súper histriónico y muy exagerado, las caras que hacían, no era como se ponían a llorar y... Y eso funcionaba súper bien. ¿Qué pasó? Que entró el sonido y claro, los actores de cine mudo, expertos en expresión facial, exagerar y tal, daban vergüenza ajena hablando. Porque a lo mejor la voz no era la mejor. Claro. Porque tenían unas costumbres a la hora de actuar que no encajaban con... Claro, al hablar ya puedes bajar, rebajar y ser más sutil. Esto pasó, sí, sí. Hay una película que se llama El crepúsculo de los dioses. Sí. Pues esa película cuenta bien lo que pasa por encima un poco Babylon con eso del... Pues es la historia de una actriz que vive en una mansión, ¿no? Que está en la cúspida de su carrera y entonces entra el sonido y... Y el crepúsculo de los dioses. Y el crepúsculo de los dioses. Y es muy buena esa peli. Si la puedes ver, por ejemplo, esa peli es de los años 40 y es buenísima, la verdad. Es muy buena. Sí, la disfrutarías. Y entonces, claro, veías ahí, luego vas viendo demás... Y luego me pasé mucho, cuando yo tenía 18 años, ¿sabes el trabajo de final de bachillerato? Se llamaba Trabalda Racerca. Sí, ahora estoy recordando porque ya, claro, ya las optativas que hacía eran siempre de cine. Claro. Y el trabajo de final de bachillerato era de un cine, no sé si sabes, por ejemplo, en los años 60 había varias corrientes de cine, de nuevas, claro, cuando llegó, por ejemplo, los hippies, ¿no? O sea, después de la Segunda Guerra Mundial hubo como una gran depresión y tal en Europa y luego empezó la gente pues creativamente a ser como más transgresora, más vanguardista y pasó en toda Europa, ¿vale? Entonces, en Francia había La Nouvelle Vague, no sé si te suena que... No, no me suena. Bueno, estas películas, ahora, mira, no me vendrá ninguna, pero es, ¿sabes? Jean Paul Belmondo, este actor que iba a coser con los morros, con el cigarro, pues era este tipo de cine, ¿vale? Que, o sea, bueno, era súper diferente, súper moderno, ¿no? En Italia hubo otra corriente, creo que se llamaba Nuevo Cine Italiano y en Inglaterra había una que era el Free Cinema, que se llamaba así, Free Cinema. Y yo hice mi trabajo sobre el Free Cinema y me lo pasé súper, sí. ¡Qué bueno! Sí, 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 y era eso, pues... En Inglaterra lo que pasó es que había habido... Les dejó la Segunda Guerra Mundial, les dejó fatal. Y entonces, en los barrios obreros y tal había un panorama muy, muy feo, muy, muy triste y, bueno, la mayoría de películas trataban sobre, bueno, dramas, dramas sociales, sí, 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 sí. Bueno, el cine siempre ha sido una forma de comunicar, ¿no? Es un reflejo también de la época que... Sí, de comunicar y, exacto, de reflejar un poco, pues, el momento de la historia, de lo que sea, de la gente que lo está haciendo, sí, sí. Bueno, y entonces, ¿tuviste, claro, estudiar comunicación audiovisual o qué? Sí. No, bueno, a ver, había comunicación audiovisual, pero yo me quería tirar directamente al cine. Vale. Entonces, en Barcelona había la SCAC, que es la escuela de... La escuela, una que está en Terrassa, no sé si te suena. No, no. Bueno, pues, allí hay, por ejemplo, Bayona. Sí. Estudió allí. Vale. Y mucha gente, muchos... Pero, bueno, digamos que yo creo que Bayona es el más conocido. Y luego había otra que estaba en Barcelona, que se llamaba CEC. Yo lo hice allí. Y, nada, eran tres años. Es claro, al final es una escuela privada, es un título privado. Yo estudié eso, sí, sí. Vale. ¿Qué pasó? Que al final también... Yo no sé si estás familiarizado con este mundillo, pero al final es... Primero que es muy inestable. Vale, a nivel de, pues... Vale, muy bien. Claro, yo en esos tres años estuve en un mogollón y medio de rodajes, pero amateurs entre nosotros. Amateurs, pero muy profesional. Porque, claro, éramos equipos de 30, 40 personas, con actores, con todo. O sea, llenando camiones, con vestuario, fotografía. O sea, un trabajazo, ¿no? Todo. Todo. Plan de rodaje, ¿no? O sea, era una animalada lo que hacíamos. Habíamos... Había grabado mucho con las CAC también, colaborábamos, o sea, íbamos, habíamos trabajado mucho. Claro, te das cuenta de dos cosas. Una es que es un mundo súper inestable, Rodrigo. O sea, mañana tienes un trabajo, muy bien, de seis meses, en una película increíble. Primero el horario. Pues una semana te levantas a las cinco, porque hay que grabar amaneceres. O de noche, o lo que sea. La otra no sé qué. Bueno, eso es lo primero, que es una locura. Y luego, cuando se acaba, te quedas sin nada. Entonces, tienes que buscar, buscar, buscar. Y a lo mejor no sabes el tiempo que puedes estar sin hacer nada, o parado, ¿no? O sea... Claro. Y luego, lo segundo, es que yo estaba como más en el equipo de fotografía. Qué dirección también me gustaba, ¿eh? Pero fotografía. Y al final era como también... Es muy masculino. O sea, es muy de hombres. Sí, ¿el cine es muy de hombres? Los equipos de fotografía, sí, son... Sí. En general, a ver, yo creo que sí. A lo mejor en equipos de dirección, por ejemplo, de maquillaje, vestuario... Sí que, claro, te puedes encontrar. Bueno, claro, maquillaje y vestuario me encanta, porque dices eso y automáticamente asocias... Tienen chicas, claro. Asocias chicas. Exacto. Dirección artística también puede ser. Pero bueno, entonces, entre una cosa y la otra, me desenamoré un poco de la profesión en sí. Vale. Fíjate. Qué curiosidad. Sí, en el sentido de decir, hostia, realmente yo quiero esta vida. O sea, está muy bien, pero ojo, si yo a la larga, por ejemplo, quiero ser madre, que es algo que tenía bastante claro, o formar una familia, tal, esta es una vida que es compatible, o sea, en realidad... Es difícil. Podría ser, pero bueno, es difícilmente... Supongo que es difícil, pero claro, si llegas a un nivel en el que ya eres muy referente, entonces no. Pero aún así, claro, dices horarios, ¿no? O sea, un poco compaginar vida laboral con vida personal, ¿no? Sí, exacto. Es complicado. Sí, es complicado. Y luego, bueno, me salió la oportunidad de trabajar en un festival de música que no sé si le conoces, que se llama Sona. Sí. Pues, sí. Me encanta decir. No, fíjate, lo conozco, pero no he ido nunca. No has ido nunca. ¿No has ido nunca? No, y estaba viendo ahora, mira, no te voy a mentir, estaba viendo ahora el cartel y yo digo, ostras, digo, mira, está el Paul Carbrenner y la Charlotte esta, y yo digo, mira, digo... Mira, son los dos que conocemos, yo no conozco nada, ¿eh? Tampoco, o sea, he visto el cartel y digo, vale, no conozco nada. Yo solo conozco a esos dos, los demás. Yo también. Oye, me encanta el Paul Carbrenner a mí. Sí, 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 claro, claro. Y la Charlotte también. Pero que me encanta que muchas veces vas a un festival y dices, bueno, salen estos dos, todo lo demás que venga, pues mira, ya está bien. Pues sí, exacto. A ver qué descubro, ¿no? Porque al final... Claro, y entonces te viste en el Zona. Sí, 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 sí. Sí, porque allí, pues bueno, enseguida me ficharon para hacer como seis meses seguidos. Claro, que cuando tienes 23 años es como, wow, 26 meses o 20... No, tenía 21, si era súper pequeña. Oye, cuéntame cómo fue el proceso para entrar, que te llamé de repente para trabajar en el Zona. Sí, pues mira, te lo cuento. Mi hermano mayor, claro, mi hermano mayor, conocía gente, no sé dónde, cómo fue, pero conocía a una persona que trabajaba allí. Vale. Y un verano, el típico verano crisis de los 20, que estás ahí en plan de... Sí, ¿qué hago, no? En plan, en verano me... Ah, pues venga, voy a preguntarle a este amigo que trabaja en el Zona. Ah, sí, un amigo suyo que trabajaba allí. A ver si... Porque siempre necesitan gente joven de tal para estar en acreditaciones, o en la barra, o no sé qué. Entonces me cogieron para estar en acreditaciones. Vale. Y estuve súper... ¿Sabes cuando estás en un sitio y dices, hostia, estuve súper a gusto, me llevaba genial con las chicas que trabajaban allí todo el año, me lo pasé súper bien. Y bueno, durante el año estaba acabando los estudios y tal, y dije, oye, mira, ¿sabes? Les voy a escribir en plan, en invierno. Voy a escribir y les preguntaré si necesitan a alguien para más tiempo, no solo para los días del festival. Vale. Y entonces me dijeron, mira, va, ven a hacer una entrevista, que Dolo, una chica de la que llevaba el tema de comunicación, Dolo necesita a alguien que le eche una mano. Sí. Vale. Y fui a la entrevista y me cogieron, tío. Hostia. Así de fácil, sí, sí. Y nada, y desde entonces, joder, y 10 años estuve allí. Lo que pasa que intermitente, ¿no? En plan, 6 meses. O sea, primero 6 meses durante 6 o 7 años, y luego al final estaba todo el año. ¿Y sigues o no? No, ya no tampoco. Ah, vaya, madre mía. Madre mía. Bueno, y cuéntame, Sonar y también has compaginado con el Festival de Sitges. Sí, entonces lo mismo. O sea, también el Festival de Sitges, no recuerdo cómo fue, pero empecé trabajando en la taquilla durante los días del festival. Y también, pues poco a poco, oye, estoy en comunicación aquí, si necesitáis comunicación allá. Mucha gente, de hecho, éramos, yo empecé, yo creo que fui de las primeras que hacía esto, Sitges y Sonar, pero al final muchísima gente. Hacíamos las dos cosas, porque cuadraba muy bien por fechas. Se acababa de Sonar en junio, en agosto, septiembre empezaba Sitges, noviembre terminabas y en enero te volvías a Sonar. Y de hecho, muchos, bueno, muchas de mis amigas trabajan en los dos todavía o en uno de los dos. Qué bueno. Sí, y Sitges es muy guay, pero Sitges es un festival, es el mejor festival de cine del mundo, esto ya, esto de entrada ya. Así, venga va, cuéntame del Festival de Sitges, porque digas que es el mejor del mundo, porque siempre todo el mundo habla de Cannes, habla de tal. Claro, pero eso es muy laburoso. A ver, claro, Cannes no te voy a decir que no, no, qué más festival así me viene. Bueno, hay muchísimos. ¿El de Málaga? El de Málaga, claro. Bueno, el Avicine de Albacete está que te cagas, ¿eh? Ah, sí, sí, me acuerdo. Y la Seminchi de Valladolid también está muy bien. Ah, claro, pero yo que yo soy de Albacete y el Avicine empieza así poco a poco y cada vez va tomando ahí más nombrecillos. No, hay muchos festivales muy chulos, pero... ¿Tú has estado en el festival? El de Sitges no, no he estado. No, es que hay que vivirlo eso. O sea, el ambiente que hay allí, jodín. A ver, tengo que decir que el Festival de Sitges originalmente es de terror. Claro, yo siempre lo he asociado, yo siempre he asociado al Festival de Sitges a cine de terror. Ahora, luego se llamó Festival de Cine, Festival Internacional de Cinema de Sitges y quitaron el terror y el fantástico, pero da igual, da igual. La semilla es terror y cine fantástico y todo lo que traen siempre hay algo heavy y al final el core es el fantástico y el terror. El terror, ¿no? El core es el de terror, ¿no? Sí, 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 sí. Y fantástico. Bueno, luego hay un poco de todo, pero la esencia, digamos, del festival es esta. Y claro, jo, bueno, primero que es, joder, Sitges, es que... Es súper chulo. El sitio es espectacular. ¿Esto ya estuvo en una boda allí? Pues todo, o sea, el pueblo, cómo se come, toda la energía es brutal. Y en los cines que hay están cerquita, puedes ir andando, es, ¿no? O sea, coges el tren, estás en un momento, es como muy fácil. Claro, eso te iba a decir, ¿son salas pequeñas, son salas de las de antes? Sí, sí, son salas antiguas. Sí. Hay tres cines, el auditorio, que es el más grande. Este es nuevo, bueno, nuevo, es del 99 o así, ¿eh? Nuevo, 25 años. Sí, exacto. 25 años. ¡Guau, 25 años, tío! Sí, sí. O sea, está bien, el auditorio es muy grande, el sonido es muy guay, o sea, las butacas son cómodas, la pantalla es grande, está muy bien. Pero claro, el Prado y el Retiro son cines de los años 60. ¡Qué bueno! Se llaman Prado y Retiro. Sí. Muy madrileño, ¿eh? El cine Prado, sí, 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 es verdad. Claro. Es verdad. No había pensado, el cine Prado y el cine Retiro, que son... Sí. Mira, sí, seguro que ahondamos ahí, seguro que ahondamos ahí y fueron unos madrileños los que lo fundaron. Hijo, lo voy a investigar después, ¿eh? Claro, o sea, Prado y Retiro, o sea, no puede ser otra, ¿eh? No, no, ya te digo, no, no, es curiosísimo esto, ahora me ha picado mucho la curiosidad, es verdad. Pero bueno, son salas súper antiguas, planas. Sí, vale. Estás ahí como en plan de... Que te toca uno alto y tienes que estar como ahí, ¿no? Sí, sí, y eso. Pero aparte de eso, ya te digo, la gente que viene, fans, son muy fans, o sea, fans del cine Fantástico y Terror, pero fans de este festival. Y claro, cuando vas a un festival, normalmente antes de que pongan la peli, pasan como el spot del año, o en este caso en Sitges ponen la careta porque es la mascota, no se llama así, pero la imagen del festival es el King Kong. Sí, vale. Pues siempre sale un King Kong animado haciendo... Entonces, claro, cuando sale esto, la gente se vuelve loca, aplaudir. Y claro, hostia, esto, ver una peli así, con esta energía, la gente tan contenta de estar allí, y luego, lo mejor, y bueno, cuando hay pelis de terror, no sé si por ejemplo has visto La huérfana, o alguna peli de estas te suena. Bueno, cuando hay pelis de terror, que siempre sale el típico personaje malo, que machaca, que lo estás viendo, que se merece una... o lo que sea, que le corten la cabeza o lo que sea, o que le... y que le metan un guantazo. La gente gritando, ¿qué? Y que está toda la peli ahí dando por saco, y al final, cuando por fin lo pillan y le dan su merecido, la gente es la gente de polo loca. O cuando sale un chorro de sangre, todo el mundo aplaudiendo, es súper divertido, de verdad. Y cuando la peli gusta y acaba, también todo el mundo aplaude, no sé, es muy chulo ver una peli así, no la ves así en el cine normalmente. Y en otros festivales que he estado, tampoco es así, es otro rollo. Tú te imaginas en Cannes, ¿no? No. La gente es más formal, es más, ¿no? Pero ahí eso es muy divertido. Pierde mucho el formalismo, ¿no? De plan, hay que ir así y tal y demás. Claro, ¿no? Y ahí estero, no sé, es muy, a mí, para mí la palabra es divertido, que la gente se lo pasa bien. Ve una peli y, jolín, y lo disfruta y, jolín, y eso de cuando sale un chorro de sangre. Claro, al final es gente que le gusta ese tipo de... Tengo curiosidad, ¿te gusta ir al cine acompañada o sola? Hostia, bueno, de las dos formas, ¿eh? He ido, sí, he ido... Bueno, a ver, acompañado es más guay porque luego comentas, ¿no, Rodrigo? Sí. Pero también me gusta, el típico día que tienes así, el día que dices, mira, me voy al cine, también lo he hecho, ¿eh? Bastante. A mí me gusta mucho ir al cine solo, ¿eh? Sí, sí, sí. Por ahí disfrutar y demás y... Es que yo... Es un buen plan. Fíjate si me gusta el cine o me gustaba que yo, cuando era más pequeño en la época del colegio, en mi cumpleaños, invitaba a mis amigos a ir al cine. ¡Qué mono! Mi hijo también ha hecho esto la última... Le gusta mucho y hace lo mismo. Yo hago eso, yo invito a mis amigos a ir al cine. ¡Qué bonito! Merendamos antes o después y veíamos una peli que... La película que había, ese estreno, que tal, íbamos al cine todos. Porque es un planazo. Sí, pero luego, sin embargo, como me gusta mucho disfrutar del cine, hay a veces que no me gusta ir con gente, entonces me voy solo y a mi rollo y la disfruto ahí y demás. Pero, claro, ahora vamos a hablar del cine, si quieres, y vamos a un poco... Sí, sí, sí. Si che sonar y, de repente, ¿qué haces? ¿En qué momento dices cambio o me dedico a lo mío, a mi imagen, a mis cosas? Sí, sí. No, entonces, claro, yo como... Claro, al final yo entré allí un poco, a ver, de casualidad, no, porque lo busqué yo, pero, bueno, también no era lo que yo, ¿sabes? Lo que yo tenía ahí dentro, claro. Al final, comunicación, marketing, acabas haciendo mucho, pues, plan de marketing, plan de comunicación. A ti. Es divertido, o sea, había cosas que me gustaban mucho porque tocas la parte creativa, o sea, tú estás en el proceso creativo y ves como, por ejemplo, pues, venga, los anuncios, claro, antes había muchos anuncios en revistas, publicidad de calle, ¿no? Autobuses, no sé, bandarolas, cosas, hacíamos todo, todo, la web, todo el contenido, o sea, había muchas cosas que me gustaban, pero también había cosas que yo notaba que yo digo, hostia, de mí esto, ¿no? Lo típico que dices, oh, hostia, aquí me falta, me falta eso, yo ya lo sabía, pero claro, al final también. Entonces, por circunstancias aguantas por unas cosas, por otras, porque mi pareja estaba con unos estudios, bueno, a veces la vida, cada cosa tiene su momento, ¿no? Claro. Cuando nació mi hijo, mi segundo hijo, yo ya vi que Raúl, mi pareja, había cambiado de trabajo, estaba en un trabajo como muy bueno, y era como un momento que, aparte de ser un buen trabajo, me exigía más tiempo, de viajar, de no sé qué, entonces yo dije, hostia, ahora, ahora, ahora yo dejo esto, y tampoco sabía muy bien, ¿eh? Pero digo, yo voy a intentar dedicarme al audiovisual, pero a mi manera, o sea, trabajando para empresas, ¿sabes? Sin hipotecarme, aquello decir, trabajar para terceros, ¿no? A mi bola, de buscarme yo mis clientes y ir un poco a mi rollo. Pero, eh, confianza, porque yo decía, a ver, ¿qué se hace de aquí, eh? Cuidado, no sé, claro, no sé, yo estaba cagada en el fondo, ¿no? De decir, bueno, lo hago, pero... Ostras, y te lanzaste con recién nacido tu segundo hijo. Sí, bueno, no, cuando nació él, yo ya dije, ahora voy a estar con él, porque Raúl no estaba, entonces digo, a ver, si él no está, tiene que estar bien en casa. Claro. Sí, claro, es que él viajaba mucho en aquella época, ¿no? Y entonces, yo como ya tenía ganas de dejarlo, pues dije, bueno, pues ahora voy a estar con mi hijo, estar con los niños en general, ¡ey, ama de casa! Vale, no pasa absolutamente nada. Mira, ahí podrías haber hecho un canal de cocina. Ahí perdiste la oportunidad. Perdí la oportunidad, tío. Tendría dos millones de seguidores ahora. Oye, nunca, nunca se sabe. No, no, sí, sí, ya lo sé. Yo no. Pero a mí esto de... Hostia, cocinar, no sé, no... Cocinar así, yo no sé, no lo veía, no me veía tampoco, no sé. Pero lo podría haber hecho, sí, sí. Y eso pues fue elegido, ¿eh? Estuve dos años con los niños, un año y medio a full y luego ya al final del año y medio, que es lo natural al final, porque ya poco a poco se van despegando. Claro. Pues empecé, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y bueno, y al final salió esta idea. Sí, sí. Y bueno, cuéntanos la idea, porque para la gente que no te conozca dirá, ¿qué idea salió aquí Isabel que hizo? Sí, un día estaba comiendo con unos amigos y estábamos pues hablando, no, pues, pues, Isa, ¿y ahora qué vas a hacer? Y yo decía, pues no sé qué voy a hacer, porque claro, ahora dejé este trabajo y sí que me gustaría hacer algo de esto, y mi amiga me dijo, pero hazlo ya, mía, o sea, ¿sabes la típica conversación con una amiga que te dice, es que además se te da de puta madre, haces unos vídeos increíbles, es que no sé qué estás haciendo, pero es que empieza ya, y yo, ya, y yo entonces dije, no, o sea, fue como clic. Y un día estaba, mira, estaba dando el pecho a mi hijo, acostándolo, o sea, lo estaba poniendo a dormir, y estaba ahí con él, no sé qué, y ahí te vienen muchas ideas en ese momento, por lo menos a mí siempre me venían. Entonces me vino un nombre, y dije, Too many videos, y dije, wow, este nombre, ¿eh? Claro, es claro, el rollo, música electrónica del Sona, Too many DJs, a mí me gustó, ¿no? Y dije, Too many videos, hostia, qué nombre tan bueno, dije, hostia, este nombre. Y pensé, wow, seguro que está pillado, ¿no? Y claro, me levanté, fui al ordenador, dominio, hostia, este dominio está libre, me lo compro ya. Digo, mira, no sé lo que voy a hacer, pero no me lo tengo. Oye, qué buen nombre pillaste, ¿eh? Sí, me encanta, la verdad. No, no, es que es muy chulo. Mucha gente me dice, wow, el nombre, y yo no he sido una tía siempre súper creativa con los nombres, ¿sabes? No, eso fue como, te lo juro, ¿eh? Me vino, me vino, pam, es que se me puso aquí, y encima que estaba libre, que es lo que me extrañó más, porque a ver, los americanos, tío, ¿cómo no han cogido ese nombre? Es que too many videos.com, yo pensé, ¿cómo puede ser que no esté cogido este nombre tan guapo? Claro, además lo que has dicho tú de Too many DJs, o sea, estaría asociado a todo, y dije, este, nada, esto imposible. Claro, y al ver que estaba libre, dice, lo compro ya y ya, ya, entonces. Ya veremos. Ya veremos, no, entonces me hice una web, ya no, ya lo hice todo yo, todo yo auto, porque además me gusta el rollo, bueno, de aprender, hacer cualquier cosa, o sea, tecnológica y tal, y me puse, hice la web, y al principio empecé ofreciendo, imagínate, vídeos familiares. Vale. Vídeos, sí, sí, del rollo, vale, pues mándame lo que has grabado estas vacaciones. O mándame los vídeos de la boda a tu hermana y hacemos un vídeo súper guay de resumen y tal. Vale. Y eso fue, al principio empecé a tener mucho trabajo de esto, pero vi que, hostia, esto es curioso, ¿no? Pero es un poco delirante que estés haciendo vídeos de familiares para terceros, digamos, y claro, y tenía un poco la dicotomía de decir, jo, y yo, o sea, no estoy haciendo, no estoy estando con, o sea, claro, no estoy con los niños ahora, estoy haciendo vídeos para otros y luego me voy de vacaciones y yo no estoy haciendo esto, y te lo juro, y empecé a entrar como... En bucle, o sea, sí. No, entonces dije, no, esto no, no, no me gusta. Y entonces, poco a poco, dije, bueno, ok, esto está funcionando, si funciona aquí, también puedo ir por empresas, ¿no? Claro. Hacer corporativo. Claro. Y también piensa que al final las empresas, bueno, las familias están muy guay, ¿eh? Pero, claro, una familia no tiene presupuesto. Oye, vamos a hacer un vídeo familiar, no tienen presupuesto. Claro. Por lo tanto, claro, para mí entonces yo dije, bueno, pues voy a probar. Y fui probando con empresas y corporativos y súper bien, la verdad. Y ahora estoy solo con eso. O sea, haces vídeos corporativos para grandes empresas. Sí, para empresas, marcas personales, eventos, instituciones también. O sea, tengo como varias ramas y cosas muy diferentes que también me gustan, ¿no? Cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Vale. Oye, y si este tipo de, ¿no? Si falla por aquí, pues siempre hay... Bueno, tienes un poco de diferentes clientes. Tampoco tantos porque al final ofrecemos servicios. Pero quiero decir que nuestro tiempo es limitado. Pero, bueno, sí, por ahí cositas diferentes. ¿Y cómo es el proceso de, por ejemplo, tú para conseguir un cliente? Prospectas en LinkedIn, en Instagram, en boca a boca. Y luego, ¿qué es lo que haces? Sí. Pues, Rodrigo, a ver. Normalmente, claro, al principio pues das voces. Y sobre todo meterte en sitios, ¿no? Yo decía, ay, por ejemplo, yo estoy en varios grupos de estos. Primero me metí en un grupo que se llamaba Extraordinaria, de emprendedoras, pues vas allí y te... Bueno, haciendo... Yo buscaba mucho siempre cosas presenciales. Vale. Creo que es lo que mejor a mí me funcionó. No me animé tanto a usar... Nunca usé LinkedIn, nunca usé... No, no usé, no. La verdad que siempre fue ir a un evento, pam. Oye, hablas con esta, hablas con el otro, no sé qué... Llamar a puertas, mandar presupuestos... Oye, esta persona me gusta lo que hace. Voy a escribirle un mensaje. Pero en plan así, ¿eh? En plan... Sí, sí. En plan loca. Oye, me encanta lo que haces. Te necesitas o te hace falta o... Hostia, los vídeos que haces son muy chulos, me gustaría ayudarte, cosas así. Y así me fueron saliendo cosas y al final te van saliendo cosas y vas conociendo gente, vas conociendo gente, porque trabajando conoces gente y entonces ya es como que nos no... Ya cuatro años sin parar. Sí, sí, sí. No, pero está muy bien. Y claro, mira, por ejemplo, yo que soy copywriter, ¿qué crees? ¿Crees que es importante la figura de un copywriter? ¿Es igual que la de un guionista? Porque tú haces los guiones. ¿Cómo lo haces? No, no, yo... No, no, yo no lo hago, los guiones. O sea, buscamos un copywriter para hacerlo. Es súper importante que si quieres hacer un buen trabajo, con un buen mensaje, todo esto tiene que estar previamente trabajado y, oye, no lo voy a... A ver, sí que lo que hacemos es, oye, a lo mejor el cliente tiene su copywriter y te dice, mira, yo tengo esta propuesta de guion. Y tú dices, vale, tú tienes este guion, vamos a hacerle una pasada audiovisual. Vamos a adaptarlo al audiovisual. Pero siempre partiendo de un trabajo que ha hecho un profesional, trabajando con ese cliente, con esa persona en profundidad, con el mensaje, el tono y todo. Porque yo... Y muchas veces también lo que me ha pasado es que, ah, pues no tengo guion. Digo, bueno, pues tendremos que contratar a una persona que nos haga el guion. Sí, sí. En ese sentido. Es que muchas veces cuando hablamos de los copywriters y hay gente que dice, hombre, pueden escribir guiones. Y claro, yo creo que hay mucha gente que asocia guionista con cine, un copywriter con otra cosa. Y no sé si es ahí una delgada línea o puede ser, no puede ser. Para mí un copywriter, ¿no? O sea, al final es una persona que domina el lenguaje verbal y te puede preparar un guión, te puede preparar un texto para una web. A ver, una cosa es que tú digas, no, yo es que soy copywriter especializado en páginas de venta. Claro. Bueno, pues, ¿sabes? Pero es como yo, yo, por ejemplo, hago vídeos. Y puedo hacer cualquier vídeo. Te puedo... El otro día fuimos a grabar una fábrica. También te puedo grabar un evento. También te puedo grabar... O sea, y te puedo editar un anuncio para Instagram. Bueno, es que al final somos profesionales de esto. Claro, y ves súper importante... Claro, es que... ¿Cómo ves el auge del vídeo? Que creo que lo pones en tu página... Sí, sí. Hay mucho auge. Hay una barbaridad, ¿no? Sí, hay una barbaridad, la verdad. Bueno, ayer hablábamos, estuvimos en una agencia y el chico... Una agencia de marketing y el chico nos explicaba que la gente está una media... Rodrigo, como de cinco horas en Instagram... Sí. Viendo historias y vídeos, tío. Y es que me quedé loca, loca, digo... Pero eso es muy loco. El otro día vi yo una estadística que había 95 millones de vídeos diarios. Claro, tío. Es que es un animal. Eran seis mil y pico por segundo. O sea, una auténtica locura. Es una locura. Y yo estoy un poco peleada con eso. Porque claro, al final yo pienso... Ostras, es que como sociedad somos unos zombies. O sea... Claro. No sé, es que no... Claro, pero mira, vamos a hablar un poco de eso. Tú haces un anuncio. ¿Crees que es muy importante el gancho inicial con las palabras, no con la imagen? ¿O es un conjunto de primero la imagen y luego las palabras? ¿Cómo lo ves? Porque yo he estado estudiando ahora ganchos. Y el gancho siempre es la frase o tal. No a lo mejor la imagen. ¿O es un mix? Yo creo que hay que ser original. Ir cambiando. Y es súper importante que haya un gancho. Sí, súper importante. Pienso que con palabras. No estoy muy especializada en eso. Ostras, ahora me da rabia porque estuve hace poco en una conferencia y había un tío especialista en ads de TikTok y tal. Y estuve hablando mucho de esto, de los ganchos. Lo que pasa es que era en alemán y no me pude... Sí, pero sí que me fijé que dijo que había como tres o cuatro tipos de ganchos. Y el verbal sí, es muy importante. Luego no sé si había uno visual. Pero lo que veo, y ya te digo, hablando con el chico de ayer, por ejemplo, en esta agencia, lo que funciona hoy, lo que te funciona hoy... A ver, al final la base está clara, tiene que haber un gancho. Pero no puedes hacer siempre el mismo, ¿no? O lo mismo. O es que se pone de moda una cosa y todo el mundo empieza a hacer eso. Y sabes que eso acaba de dos meses. Ya la gente es como que se inmuniza. Ya lo ve y ya no lo ve. Y pasan. Porque ya lo han visto tantas veces y ya se están dando cuenta de que es una estrategia para publicidad o para no sé qué. Yo había escuchado, por ejemplo, también que como la atención ya cada vez es nula, como que en un vídeo, en un short de un minuto o de 60 segundos, un reel o lo que sea, cada tres, cuatro segundos hay que cambiar de plano o de transición o de lo que sea, que es cuando ya justo la persona se va ahí, pum, tres segundos, cambias de plano, pum, cambias de tal, para tenerlo enganchado todo el rato. Sí, eso es así porque al final la vista y la gente está eso, está como atontada y necesita, claro, cambios de atención, cosas bruscas, cosas que por ahí te despierten un poco. Pero ya te digo que al final también el mensaje a nivel de copy es muy importante porque al final te tiene que interesar y si te interesa tampoco hace falta que cambies cada tres segundos. O sea, la gente está escuchando algo que está diciendo una persona porque le está interesando, si no, no se quedaría. Bueno, hay de todo ello, creo, porque es verdad que te tienen que... Yo no soy público objetivo porque yo soy el que me veo el vídeo entero porque me interesa verlo ahí y me quedo atrapado, pero es curioso que el algoritmo en cuanto te quedas atrapado en un vídeo más de X segundos ya empiezan a meterte los mismos y la misma temática y eso es alucinante. Ostras, bueno, sí, claro, cuando le das a la lupa de buscar, quieres decir... No, 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 tú por ejemplo, a ver, yo consumo mucho TikTok porque me gusta. Vale. Tú... Ah, vale, claro, claro, claro. Me pongo a ver... Es que yo nunca entré en TikTok. ¿No? No, es que no, es que me da miedo. Bueno, o sea, tú por ejemplo, tú te pones en TikTok a ver un vídeo de una receta de cocina y si están más de X segundos, lo más probable es que el siguiente vídeo sea de cocina. Claro. Y si están más segundos, dicen, a Isabel le gusta la cocina y te empiezan a meter cosas de cocina. ¿A mí me pasa eso? Te sale otro random y lo pasas. O te quedas... Y ya no te ponen más de eso, ¿no? Curiosidades del cine, te quedas mucho rato en el de curiosidades y ya te empiezas a meter curiosidades y cocina. Curiosidades y cocina. Y entonces, claro, te va atrapando, te va atrapando y de repente dices, buah, llevo aquí una hora y media haciendo... Sí, sí. Haciendo... Es que es una locura. Es muy loco. Es que si tú lo piensas, claro, como yo lo pienso, digo, es que no puedo, no, no. Isa, no te pongas TikTok porque es que la vas a liar. Si yo ya con Instagram, digo, ahí está... Porque yo, o sea... Claro, yo, por ejemplo, lo que me has contado me pasa con la lupa. O sea, le doy a buscar en Instagram, lo que sea, y entonces veo que me digo, joder, sí que me conoce algoritmo porque a mí, por ejemplo, solo me salen cosas de cine. Vale. Antiguo y tal. Como trozo... Bueno, antiguo o actual, pero trozos de... Bellis y Brad Pitt. O sea, mi beso es... Es increíble, digo, me encanta la lupa porque entro y digo... Claro, claro, nos tienen muy atrapados, muy atrapados. Y bueno, una cosa, ¿cómo ves el tema de la inteligencia artificial con el tema de vídeo? Porque yo... Es cuidado, ¿eh? Sí, sí. Mira, yo creo que hay que estar al día y hay que estar ahí. Ahora viene un... Bueno, es que tendría... No sé si va a salir ya, ya, ya. No sé si conoces Sora. Sí, claro. Ah, pero yo creo que ya había salido. Bueno, claro. Si te metes con un WP en Estados Unidos, probablemente ya lo puedas acceder. Sí. Yo estoy como pendiente de que salga con un amigo que también es editor y tal. Estamos los dos pendientes porque queremos probar y hacer cosas con esto. Porque nosotros, por ejemplo, yo soy bastante usuaria de plataformas de vídeos de stock. Que también para hacer según qué vídeos, para hacer según qué vídeos, para según qué cliente, pues puedes usar estas plataformas en las cuales tú entras y te pones a buscar, pues por ejemplo, mujer andando una carretera. Sí, 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 sí. Entonces, no sé, o va demasiado arreglada y buscas a alguien que vaya más normal o no sé, claro, tú cuando estás haciendo un vídeo, el mensaje es importante, la imagen que encuentres dice muchas cosas. Claro. Entonces, claro, nosotros, claro, en ese sentido yo sí que, por ejemplo, lo que creo es que estas plataformas de búsquedas de vídeos grabados por terceros, yo creo que esto va a tener que bajar sí o sí. Porque, claro, si yo entro a Sora y le digo, hazme un vídeo de una mujer descalza andando por la playa con un besito blanco y el pelo largo y rubia, hostia, yo no voy a entrar ya más ahí a buscar nada, ¿no? Bueno, de hecho, en Canva, en Canva yo creo que también hay un montón de estos vídeos y puedes hacer ahí cosas y tal y ahora con la nueva, el nuevo cambio se ve que puedes hacer locuras. Sí, pero son vídeos de stock. Vale. Claro, lo que yo digo es que la inteligencia artificial te va a generar el vídeo. Y sí, lo va a generar, claro, claro, sí. Yo el otro día vi un vídeo en TikTok, para que lo sepan, que habían abierto Sora para siete cineastas e hicieron pruebas y salía el vídeo. O sea, unas películas increíbles, pero increíbles. Ya lo sé. Ostras, pero claro, ahora estás Sora, tú imagínate que entras Sora, consumidora, te vuelves súper experta. ¿Qué de importante tiene luego la edición? Porque yo siempre lo he dicho, digo, aquí deberían dar premios en los Oscars, a los extras y a los que montan los trailers de las películas. Digo, porque vamos, hay auténticos genios. Sí, hay genios, ¿verdad? Por eso digo que qué importancia tiene luego la edición de lo que es todo el bruto que tiene de las imágenes. Claro, eso yo creo que es muy importante. Yo pienso que eso se seguirá necesitando. Un buen editor, eso para mí será difícil que lo pueda hacer una inteligencia artificial. Porque claro, la idea creativa que tienes en la cabeza, que a lo mejor, pero quiero creer que siempre, y además lo busqué, no sé si conoces una web que se llama, que rabiarán o tampoco, me salió en la entrevista con Rox, pero saber si tu trabajo existirá en 2030 o dentro de X años. Y editor de vídeo era de los que 50% de posibilidades. Yo creo que hay muchas cosas que se editarán automáticamente, como por ejemplo una entrevista con tres cámaras o algo así. Pero luego ya un trailer, ostras, una cosa así más, como no sé, personalizada o, ostras, esto creo que, vamos, quiero creer que hará falta que lo haga una persona. O por lo menos si lo hace una inteligencia artificial, pero con una persona, o sea, que te apalancarás en cosas, pero al final es que hará falta una persona. O sea, bueno, es, a ver, yo creo que yo también usar las inteligencias artificiales para ahorrarte tiempo es lo que todo el mundo lo usa y demás. Exacto, al final lo usaremos para eso, para ahorrarnos tiempo con algunas cosas. Entonces, que sea bueno, bueno, por eso yo creo que es muy importante ahora cada vez más la marca personal. Sí, 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 sí. A mi parecer. Sí, yo creo que sí, que es muy importante. ¿No? Sí, porque da igual lo que hagas. O sea, quiero decir, yo ahora estoy haciendo esto, ¿no? Oye, a lo mejor si el día de mañana cambio de, o lo dejo o lo que sea, yo ya tengo una marca personal que la puedo reformular o reencaminar de otra forma. No, no, pero es así. Y oye, ¿y las agencias corporativas y tal no te piden, por ejemplo, estar en TikTok? O sea, ¿en qué reen le gusta más estar a una agencia corporativa grande? Porque me viene a la cabeza que son como muy antiguas o muy anticuadas, o ya les funcionaba X, y oye, TikTok. Y dicen, no vamos a poner a hacer bailecitos, como quien dice. No, ¿sabes qué pasa? Que lo que estoy viendo es que, por ejemplo, las empresas con las que yo trabajo, si quieren vídeos, es como para su web, para su YouTube, para documentar algo que han hecho, un evento, para hacer publicidad o lo que sea. Y lo que veo que trabajan, si quieren tener mucho contenido en TikTok y quieren estar muy presentes allí, ya tienen a alguien in-house, que es bastante, entiéndeme, de 20 años, de 20 y 25 años. Un Z, sí, sí, una generación Z, un alfa. De la generación Z que está con esto, ¿sabes? Porque al final, para mí, TikTok es súper informal. O sea, yo hago demasiado, para mí, lo que yo hago es demasiado formal, ¿no? Demasiado producido, y al final TikTok, lo que tú que consumes, y que yo he visto lo que es, ¿no? Es, ostras, algo mucho más espontáneo, ¿no? Pues mira, voy a una heladería, ¿no? No te creas, ¿eh? Está cambiando, está cambiando mucho. De hecho, ahora, ya, hacía ya dos años que en China venían, empezaban a hacer ya la tendencia de vídeos de más de 5 o 6 minutos y en pantalla horizontal. De hecho, ahora TikTok, casi todos los grandes así, casi todos los grandes vídeos así chulos y tal, tienen ya la opción de pantalla horizontal. Oye, esto me encanta. Y se ve todo, se ve todo en horizontal. De hecho, ¡buah! No veas tú la cantidad de avance, de anuncio, de película, de tendencia, de cine y demás, y claro, siempre, no, tráiler de tal, y te viene, y le das, y se te pone en horizontal, porque está siendo mucha tendencia ya. Pues esto me gusta y me voy a meter solo para verlo. Me lo voy a poner en un momento. Sí, sí, bueno, ahora, ahora luego, cuando acabe la entrevista, te lo enseño y tal, pero me das, y se ve, claro, todo de tráileres y demás. Porque lo digo porque en Instagram lo tienen metadísimo, lo horizontal, es como, no, todo vertical, todo, hay todo, sí, vertical, todo vertical, y dices, a ver, pero ¿por qué? De hecho, de hecho, yo creo que cada vez la tendencia, y en breve, yo creo que cambiará. Me gusta esto. En Instagram y demás, será de más largos, muy importante el storytelling, la historia que cuentas y tal, y en Instagram no, pero en TikTok, te estoy enseñando yo a ti en vez de tú a mí. ¿Me estás enseñando? No, pero me encanta, claro, hombre, al final, ¿quién lo sabe todo? No, no, está, está, está muy guay, pero ya te digo, ahora luego te lo enseño, que vas a decir, ostras, o sea, está muy guay. Y además, sí, me interesa. ¿Sabes? Es que lo que me he dado cuenta, por un lado, te lo decía también porque al final veo que el vídeo, yo es claro, yo estoy más en Instagram, lo que veo que se está haciendo más viral, lo que más funciona así que, porque ahí es todo vertical y no hay esto que me estás diciendo, o sea, es muy, bueno, no está esto, pero lo que veo es un vídeo muy chorra de alguien que está hablando a cámara y contando cualquier tontería o, pero cosas, vale, que pueden tener una estrategia y estar preparadas, pero no hay un storytelling, no hay... Claro, claro, pero eso es, claro, a ver, una cosa, también te digo una cosa, con el tema de la inteligencia artificial, yo creo que todo el contenido de vídeo y demás está democratizando, entonces, claro, el que es bueno va a ser mucho mejor y el que es malo, evidentemente no va a llegar tanto, ¿no? ¿No crees eso? Sí, 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 totalmente, totalmente, pero ya te digo que a mí me da la sensación de que a la que tú ya ves un anuncio, primero un anuncio, si tú ves que es un anuncio, no te lo pasas, hay anuncios en TikTok y no los pasas tú directamente. Hay algunos que sí y otros que no. Vale, 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 vale. Es que hay cosas muy chulas. Sí, ya, ya, joder, me está entrando mucha curiosidad. No, es que, claro, claro, es que ya hay muchas, muchas empresas muy grandes que hacen muchos anuncios ahí. Claro, claro. Por eso te digo que ahí tienes ahí, tienes ahí, te acabo de abrir una vía de decir, ostras. Sí, yo lo que ya te digo, lo que estaba viendo es que me daba la sensación, por lo menos en Instagram, de que cuanto más cutre, menos preparado, más viral y más alcance y más todo. Claro, también dicen, ¿eh? También dicen que ahora aprenden ya mucho más la naturalidad y que no sea todo tan súper, hiper preparado y demás. Es un mix. Yo creo que ahí puedes encontrar un punto intermedio y encontrarlo. Es un mix y al final desde dónde tú lo haces, ¿no? De decir, ostras, si es algo genuino, que te sale de dentro, que te lo estás pasando bien. Claro. Cuando es un poquito impostado y un poquito forzadito, la gente lo notamos y decimos, no, no sé. Sí, sí, cuando estás ahí que... Es ahí curioso, pero bueno, pero está muy bien. Entonces, ahora, a día de hoy, vídeos corporativos, te va guay. Venga, momento spam de valor, como digo yo, que ya llevamos casi una horita, ¿eh? Pasa rápido, ¿eh? Ya, ya. Momento spam de valor de Isabel en Too Many Videos. Cuéntame. ¿O proyectos o cosas? Pues, la verdad, que no sé qué decirte ahora, pero ¿spam en qué sentido? ¿Dónde se pueden encontrar? Ah, vale, sí, sí, claro. No, redes. Redes en LinkedIn, Isabel Castells. Cuenta, cuenta, Isabel, venga, a ver qué buena vendedora eres de ti misma. Así mal, seguro, pero normal, natural, mejor. No, pero yo qué sé, no, a ver, porque yo lo digo siempre, si al final uno no sabe tampoco lo que necesita. A veces nos pensamos que necesitamos un vídeo o una campaña de publicidad o yo qué sé. Y al final solo necesitamos entender qué necesita nuestro proyecto en ese momento y qué formato, que nos creemos que tenemos que estar en YouTube, Instagram, tal. Y al final, oye, ponte una web, tienes que usar el vídeo, esto lo sabes, no puede ser putre. Entonces, si tienes una web, ponte dos o tres vídeos que reflejen un poco, pues tú quién eres, qué estás ofreciendo. El vídeo da mucha confianza. Y al final yo creo que es muy importante y hay muchos formatos. Entonces, no nos volvamos locos por lo que tú decías, oh, hay mucho auge del vídeo, tenemos que hacer vídeos y tenemos que estar aquí y ahí en TikTok y no sé qué. Bueno, no, es que depende de cada marca, de cada proyecto, de cada empresa, de todo, de muchas cosas. Entonces, por un lado, eso, asesórate bien conmigo si quieres, me encuentras en LinkedIn, Isabel Castells, también en Instagram, Too Many Vídeos y en mi web que está en construcción. ¿Sabes qué me falta en la web, Rodrigo? Los trailers, estoy haciendo como unos trailers, lo que decíamos, de cada tipo de vídeo que yo hago. Porque me interesa que cuando tú vayas a mi web digas, ostras, mira, Isa hace estos vídeos de eventos, ¿no? Y veas un trailer con cinco o seis imágenes y te hagas una idea del tipo de... Claro, si tú tienes un evento, ves eso y dices, hostia, yo quiero que alguien me grabe el evento así, ¿sabes? Porque claro, también te digo que... Igual cuando se haga la entrevista ya está tu página a tope. Ojalá, sí, vale. Te tienes que meter caña. ¿Nos ponemos un deadline o qué? Bueno, tú pon el deadline que quieras, venga. ¿Cuándo lo vas a publicar? Dos semanas o por ahí, sale. Ya está. Dos, tres semanas, sale. Así que nada. Perfecto. Pues oye, Isabel, muchas gracias por este ratico. Perfecto. He aprendido mucho de ahí, de cine. Mira tú que a mí el clásico, el cine clásico no me gusta. Vale. Pero me gusta todo. Mira que veo de todo, ¿eh? De alemán, coreano, chino, lo veo todo. Me da igual. Pero el clásico nunca me llamó la atención. No sé por qué. Pues en Sitges hay mucho cine coreano. Sí, bueno. Sí, bueno, a ver. All Boy, ¿la has visto? ¿El cuál? All Boy. All Boy. Sí, sí. Ah, vale, es que te digo, yo la vi en Sitges esta peli. ¿Ah, sí? ¿Sabes la gente como estaba loca viendo eso allí? Pero loca. Ay, esa peli es espectacular. Espectacular. Pero bueno, y luego la de Parásito fue la que le dio. Sí, sí, sí. Le dio ahí mucho bombo a todo y tal. Pero bueno. Muy buena Parásitos también, sí. Así que nada. Pues nada, Isabel, muchísimas gracias por este ratito. Ahora nos quedamos un rato hablando de tensión del TikTok. Perfecto. Y nada, nos vemos por las redes, ¿vale? Sí. Genial. Muchas gracias, Rodrigo. Chao, chao. Chao, chao.